Extinción de abejas afectará vida de apicultores y de la humanidad. Jorge Valverde Galindo, presidente de la Asociación Municipal de Apicultores, destacó que se vive una situación emergente a consecuencia de la despoblación progresiva de abejas y del nulo apoyo de las autoridades del Estado. Nos consideramos que estamos en una situación emergente debido a varios factores. Una es la despoblación progresiva que hemos estado sufriendo a partir de hace que será unos 5 o 6 años, cada vez ha sido más severa. A ciencia cierta no sabemos exactamente los factores que han propiciado, pero creemos nosotros que son las prácticas actuales de agricultura en donde los suelos ya están completamente acabados y si el campesino no los usa para abonar la tierra, para fertilizar, para herbicidas y todo lo que necesita la planta, no se da. Y ahora es cuando nosotros le pedimos al gobierno, ahora sí que de la manera más, no sé si llamarle enérgica o imploratoria, en que nos apoyen. Nosotros estamos requiriendo alrededor, bueno, estamos requiriendo alimento proteico y alimento energético, el cual consiste en azúcar, con la cual nosotros hacemos una dilución para alimentarlos y alimento proteico, el cual es una serie de, es una mezcla de algunas harinas que nosotros les damos para que la abeja se reproduzca. Se está afectando a más de 100 familias. Bueno, somos aproximadamente un padrón de 130 apicultores en las 5 asociaciones, que son 130 familias, directamente. La desaparición de las abejas afecta al ecosistema al no poder polinizar las flores. Sí, la polinización es la, la abeja ayuda a que se reproduzcan todo tipo de plantas, pastizales, árboles, árboles frutales, verduras, muchísimas especies de plantas. La abeja es súper necesaria para su polinización. Sin la abeja, muchas de estas especies desaparecerían. José Armando Rueda García, apicultor de Cuencamé, explica que se requieren abejas reina y azúcar para lograr tener un abastecimiento de abejas y de miel. Necesitamos de reinas de libre fecundación para multiplicar nuestras colmenas, poder habilitar las colmenas que están en desuso. Y algo de azúcar para poder alimentar nuestras colmenas y sanar un poquito nuestras pérdidas. Tan solo en la zona sur de Cuencamé se requieren activar un total de 200 colmenas, aseveró Rueda García. Son 200 reinas, son 200 cajones vacíos en el sur de Cuencamé. Ahorita el costo de una abeja reina oscila entre 160 a 180 pesos, la reina de libre fecundación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!